En esta ocasión vamos a hablar de una hidrolavadora marca Karcher, su precio ronda los $3,300 pesos mexicanos. El modelo es el K3, la presión máxima es de 1800 psi y los usos recomendados serían para lavado de autos, piscinas o pisos. Al abrir la caja lo primero que encontramos es un conector o toma rápida para la manguera de agua. Como es lógico, también encontramos las ruedas para el sistema Volumi o sistema SIGEM. También podemos encontrar la pistola de presión. Su caudal de agua es de medio metro cúbico por hora. El tipo de corriente que utiliza es de 110 V. También encontramos la lanza Vario Power que es la que tira el agua en forma de abanico. Encontramos un pequeño manual donde nos muestra las conexiones rápidas. Encontramos otro conector rápido. Como puedes notar trae dos lanzas, la Vario Power y la DIR Blaster. La DIR Blaster se utiliza para remover suciedad incrustada. Llevo un tiempo utilizando esta hidrolavadora y la verdad que es un excelente producto. También encontramos una hoja con los procedimientos para hacer válida nuestra garantía a través del fabricante. También encontramos la manguera de alta presión construidas en materiales muy resistentes y de muy buena calidad. El largo de la manguera es de 4.5 metros aproximadamente. Igual con sus conexiones rápidas. Como es de esperarse, encontramos también el motor principal de esta hidrolavadora. El cable eléctrico mide aproximadamente 10.6 metros. Encontramos un manual más donde nos muestra los posibles usos para esta hidrolavadora y los diferentes productos de la marca Karcher. tenemos una hoja con instructivos rápidos y por último el segundo par de ruedas. Para armarla solo tenemos que poner las ruedas haciendo presión sobre ellas. Escucharás un clic y estarán colocadas. Para instalar las ruedas giratorias lo que tendrás que hacer es ingresar el perno y hacer presión hacia adentro. Hacemos lo mismo con la segunda rueda, ingresamos el perno y hacemos presión para ingresarlo. Este editamento se utiliza para agregar detergente líquido puesto que la Karcher tiene la función de absorberlo o aspirarlo por este medio. Esto es útil si estamos lavando un piso o una pared. Como puedes notar las lanzas se pueden acomodar a los lados del motor principal. Facilitando su uso y su transporte. Estando siempre disponibles para cuando las necesites. la pistola principal también se puede colocar donde va el asa. Como pueden notar la manguera de alta presión es de una muy buena calidad. Para ingresarla solo tenemos que ejercer presión en la toma. Se escuchará un clic y quedará enganchada. Para ingresarlo en la pistola de alta presión haremos lo mismo. Y para retirar la manguera oprimiremos el botón color amarillo que está sobre la parte exterior. proporcismo del motor. Lo primero que haremos será purgar la línea, para esto abriremos la toma de agua la cual debe tener un suministro por lo menos de 5 litros por minuto. No te recomiendo utilizar una hidroalabadora Karcher de este modelo con menos flujo de agua, ya que se puede dañar. Lo conectamos en la toma rápida, procedemos a instalar los demás accesorios, en este caso la manguera de presión, que ya sabemos que se coloca en la toma principal haciendo presión hacia adentro. Para purgar el sistema, lo que tenemos que hacer es suprimir el gatillo de la pistola y dejar que salga el flujo de agua. La dejamos por unos segundos, una vez purgado el sistema procedemos a encender la hidroalabadora. Si quieres ver este hidroalabador en acción, no te pierdas el siguiente video.